De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino Sirviendo, sirviendo, amando, amando Este amado Señor ya nos tiene Pero con un compromiso Y con una verdad maravillosa hermanos queridos Estamos bendecidos Y si tú y yo estamos bendecidos ¿Quién va a estar bendecido? ¿Tú nomás? No hermanos queridos Todos, todos, todos estamos bendecidos Exactamente Los que nos van rodeando Estamos siendo bendecidos Y vamos a ver Qué más bendición que tener su palabra Qué más bendición que tener Este maravilloso don del Señor Cómo no creer en su palabra Que el Espíritu Santo nos va ayudando Nos va levantando Y veamos hoy día Ya terminamos El amor cristiano En la primera Quince Trece, perdón Ahora vamos en Primera Corintios Catorce Y queda como subtítulo Los carimas deben ser útiles A la comunidad En el servicio Y hoy día en el versículo tres El Espíritu Santo nos da la lucecita Y nos dice El que habla de parte de Dios Habla a los hombres Los beneficia espiritualmente Los anima y los consuela Palabra de Dios El que habla de parte de Dios De Él, no de nosotros Qué es lo que hace con los demás Qué es lo que Él nos da Nos beneficia espiritualmente Los anima, los consuela Hoy día estamos enfermos hermanos queridos espiritualmente Más que las pestes que ya hemos pasado Más que los resfriados Más que la pulmonía Estamos enfermos espiritualmente Y ahí está esta palabra de esta persona amada Este ser humano que está vivo ahora Sí Y te necesita para que tú vayas a dar ese consuelo Para que tú vayas a animar Y nosotros egoístamente No, estoy cansado No, que vaya otro Para eso está el oscuro Para eso está el osmojo Para eso está esa persona que te dedica a eso Hermanito Lo que tú no haces No lo hace nadie El Señor confía en ti Porque tu forma Tu manera Tus dones Tus carismas Van a llegar a alguien Que millón Y a lo mejor los sacerdotes Ni el mismo papa va a llegar Pero tú sí Así que es decirle Sí Sí al Señor Bueno Y seguimos con nuestro servicio Ya Nuestro servicio Según nuestra amada María Madre Teresa Calcuta Y vamos en el nueve Servicio nueve Servir Es dejar Que se despierte el corazón Es dejando salir del sueño acomodado Es pensar Empezar A sentir el dolor humano Hermanos queridos Dejar que despierte En el corazón Tenemos al Señor Lo tenemos vivo Quiere entregar Quiere entregar Pero nosotros lo tenemos ahí Acostado Durmiendo No lo dejamos salir Pero eso es Dejarlo salir del sueño acomodado Que estoy tan bien Que hace frío Que hace color No que estoy enferma Que me duele Cien disculpas Te pone Satanás Me pone Satanás Para no hacerlo Pero si yo empiezo A sentir el dolor humano Que el otro es el Señor Y que está sufriendo ¿Qué hago? Despierto Ya me lavo la cara ¿No es cierto? Y salgo Es dejar Este corazón Que despierte Así que digámosle Señor Ayúdame Despiértame Es amarrea Que salga Que salga De este letargo Del egoísmo Que me tiene Satanás Que salga De este letargo De la comodidad Para que pueda Solo servir De esta letargo Oh, mi Señor, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Dicto lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Amén. 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 Amén.